La navegación de estima consiste en calcular aproximadamente la situación del barco teniendo en cuenta el rumbo y la distancia navegada. Como bien decimos, es una situación estimada, no real. Al barco le afectarán el viento, la corriente, etc. Por lo tanto, la situación que vamos a calcular es la situación estimada. En este ejercicio vamos a calcular la situación que tendremos si desde un lugar de latitud 36º 8,5 minutos norte y longitud 6º 5,6 minutos oeste, navegamos al rumbo de aguja 115 durante un intervalo de 1 hora y 30 minutos con una velocidad de 12 nudos. El desvío para este rumbo será de menos 3 grados. Lo primero que haremos en este ejercicio será situarnos cuál es la situación de salida, que es la latitud 36º 8,5 minutos norte y longitud 6º 5,6 minutos oeste. Vamos a proceder a marcar en las escalas la latitud y la longitud, en este caso 36º 8,5. Buscamos la latitud de 36º, buscamos los minutos, 5,6, 7,8 y medio, con lo cual esta será nuestra latitud de salida. Y nuestra longitud de salida serán 6º 5,6. Lo marcamos en la escala. 6º 5,6. Ahora trazaremos el paralelo y el meridiano y donde corten será nuestra situación de salida. Esta será nuestra situación de salida. Nos dicen que desde esta situación de salida navegamos al rumbo de aguja 115º. Acordaros, muy importante, es que nunca puedo pintar un rumbo de aguja sobre la carta, sino que sobre la carta solo puedo pintar rumbos verdaderos. Por lo tanto, tendré que aplicar la fórmula de la navegación. El rumbo verdadero es igual al rumbo de aguja más la corrección total. El rumbo de aguja ya lo tengo, 115º, por lo que tendré que calcular será la corrección total. Que la corrección total, ya sabéis que es la declinación magnética más el desvío. Declinación magnética, como siempre, me iré a la carta y la carta me dice que la declinación magnética para el año 2005 son 2º 50 minutos o este. Como yo quiero calcular la declinación magnética para el año 2015, quiere decir que habrán pasado 10 años desde que se calculó esta declinación magnética de la carta. Por lo tanto, si la variación son 7 minutos al este anuales, 10 años que han pasado por los 7 minutos al este que varía la declinación magnética, tendremos que en estos 10 años la declinación magnética ha variado 70 minutos al este. En definitiva, un grado 10 minutos al este. Eso será lo que ha variado la declinación magnética en estos 10 años. Como la declinación magnética de la carta para el 2005 son 2º 50 minutos al oeste y en estos 10 años ha variado un grado 10 minutos al este, al ser de signo contrario restamos, me quedará que la declinación magnética para la fecha en curso es de un grado 40 minutos al oeste. Redondeando, un grado y medio negativo o al oeste. Pues ya puedo calcular la corrección total, la declinación magnética, como os he dicho, más el desvío. Declinación magnética, 1,5 grados negativos, más el desvío, que es menos 3. Por lo tanto, la corrección total para el ejercicio serán de 4,5 grados negativos. Pues ahora ya puedo calcular el rumbo verdadero. El rumbo verdadero es el rumbo de aguja, que en este caso me han dicho que era el 115 grados, más la corrección total, que en este caso es negativa, más menos 4,5 grados. Así, el rumbo verdadero será de 110,5 grados. Ahora sí que ya el rumbo verdadero lo puedo pintar en la carta. Transportador, siempre con el norte hacia arriba, en el punto de salida, bien centrado con los meridianos y los paralelos. Y marcaré el rumbo, 110 y medio. Este será mi rumbo sobre la carta. Ahora tenemos que calcular en qué punto del rumbo nos encontraremos al cabo de esa hora y 30 minutos. Si sabemos que la velocidad del buque son 12 nudos, es decir, que recorre 12 millas en una hora, es tan sencillo como qué, como hacer una regla de 3. ¿Cuál sería la regla de 3? Pues si en 60 minutos mi barco recorre 12 millas, en una hora y media, que serán 90 minutos, mi barco recorrerá X millas. X que será 90 por 12 dividido por 60. En definitiva, la distancia que el barco habrá navegado serán 18 millas. La regla de 3 la podéis hacer en minutos o en horas. Si pudiéramos horas, pues en una hora navegaríamos 12 millas. Pues en 1,5 horas navegaríamos X. El resultado sería el mismo, 18 millas. Ahora solo me queda marcar sobre el rumbo la distancia de 18 millas. Para ello, cogeré el compás, como siempre, en la escala de las latitudes y marcaré las 18 millas. Punto de salida, rumbo y marcamos la distancia de las 18 millas. Y esta sería mi situación estimada al cabo de una hora y media. Ahora lo único que hay que hacer es, como siempre, calcular la latitud y la longitud. En este caso lo haremos, por ejemplo, con el compás. Nuestra latitud, en este caso, sería de 36 grados. Dos minutos de latitud norte y nuestra longitud. Aproximadamente. 5 grados, 44,8 minutos, o este. Esta sería nuestra situación al cabo de una hora y 30 minutos. Muy importante acordaros siempre que en la carta marcaremos el rumbo verdadero y no el rumbo de aguja.